Muy bien, bueno Sil, ¿cómo viene el clima? ¿Cómo va a estar el tiempo hoy? Por ahora, hermoso, hermoso, mucho, mucho, mucho calor. Mirá la temperatura ahora actual en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 7 décimas. La máxima para hoy, ya está chicos, dejémoslo ser si quiere venir el calor que venga. Así, todo entero, decilo de nuevo. 31 grados todo entero. Ya mamadera, ya me da calor, solo decilo. Bueno, el cielo despejado, diáspano para la tarde y para la noche de hoy. Para la noche se esperan 23 grados, así que si quieren cortar un poco la semana, salir de algún lado, tomarse algo, está bueno para la noche. 23 grados, linda, te esperamos. Sí, aprovechen ahora porque lo que tengo para después no les va a gustar tanto. Mirá mañana cómo se presenta el día. Para mañana también, mínima 21, máxima de 33, el cielo parcialmente nublado y claro, esa máxima no se va a soportar mucho más. Porque el miércoles llegan las lluvias a la capital federal, por la mañana, inestable, para la tardecilla, lluvia, lluvia, como el nombre lo indica. Mínima 22, máxima de 27 y el jueves empieza a mejorar nuevamente, mínima 17, máxima de 27. Pero los meteorólogos dicen, no te tranquilices tanto con el jueves porque parece que las lluvias volverían el viernes. Pero vamos día por día. Bueno, vamos día por día. Hoy, Mariana Linn. ¡Bravo, Karina! ¡A la princesita Karina! Muy bien, si te quedas muy bien eres tú. ¡Bravo, Karina! Muy bien. Karina, me faltaste para ir a un casamiento de blanco. Claro, como Agustina Cherry, me viste hablando para un casamiento de blanco. Me quedas muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, bien, Alexis, vuelve.